Y nuevamente, Joseph, el intelectual, y por supuesto, Benza Music. Dicen que vivo de una ilusión, que tanto se siente mi corazón, haberme ilusionado fue mi error, que claro está pagando mi corazón. Dicen que no sientes nada cuando siempre estoy contigo, dicen que no sientes nada cuando siempre estás conmigo. ¿Por qué tú estás ido? Dímelo mi amor, estoy confundido, no me hagas esto amor. Dicen que ya no me quieres, que tú tienes otro amor, dicen que ya no te busquen, que para mí eso es lo mejor. Dicen que vivo. 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 Gracias.